La Porta acusa a Messi de mentir, además, feas noticias de Hazard y su mensaje Mbappé, y bomba de Alexis Sánchez. Gambeteros, ya es fin de semana y las noticias de fútbol no paran, y previo a los partidos de eliminatorios mundialistas nos toca hablar de las noticias del último momento, como la fea noticia para Hazard, así como la polémica que ha causado una imagen del duelo Bélgica contra Francia, las declaraciones de La Porta y claro, el futuro de Alexis Sánchez. Pero antes déjanos recordarte que si quieres las mejores noticias, tops, contenido de gaming, canciones, sketches y más, no olvides pasarte a nuestro otro canal, La Gambeta de Sports & Gaming. Ahora sí, arranquemos con las noticias. Alexis Sánchez quiere buscar nuevos horizontes, eso está claro, quiere minutos, quiere jugar, y de acuerdo a la Gaceta de los Port, tiene ya varios pretendientes en la Liga Española. Uno de los equipos sorpresa es nada más y nada menos que el Rayo Vallecano, quien en el último día de agosto también había logrado la incorporación de la estrella mundial Radamel Falcao, y que le ha funcionado bastante bien en la Liga. Alexis sería la segunda contratación bomba para el plan de crecimiento del Rayo, y como el delantero no está teniendo oportunidades con el Inter, ya que no ha sido titular en ninguno de los nueve partidos oficiales que ha disputado el cuadro de Milano, los de Vallecas quieren adoptar. Alexis está valorando seriamente su salida, y el Rayo tiene un plan para levantar al equipo esta temporada. Eso sí, hay rivales, y entre ellos los que suenan son el Valencia, el Real Betis y hasta el Sevilla. Aunque claro, no solo en España tiene pretendientes Alexis, el Olympique de Marsella también está pendiente de su futuro. Y en lo que son peras o son manzanas, lo que sí es muy probable es que Alexis deje el Inter en enero. Eden Hazard da de nuevo malas noticias. Recordemos que tuvo que ser sustituido faltando 15 para terminar el Francia-Bélgica en semis de National League. Su retiro del terreno preocupó, las alarmas se encendieron en el Real Madrid debido al historial de lesiones que ha tenido Hazard. El rendimiento de Eden no ha sido el mejor, y ahora todo indica que se perderá el Clásico y el siguiente duelo de Champions. Los médicos merengues aún deben establecer de manera definitiva el alcance de esta nueva dolencia y su plazo de recuperación. Pero todo parece indicar que aunque no es una lesión grave, Hazard sí tendrá que pasar tiempo recuperándose. Aunque eso sí, no es de lo único que Hazard está dando de qué hablar. Un pequeño cruce de palabras que tuvo con Mbappé en el partido está volviendo locos a todos. La interacción duró segundos y se puede ver que Hazard le dice algo a Kylian, a lo que Mbappé solo sonríe y luego vuelve a su cara seria. Y el público ya comenzó a especular. ¿Qué diablos le dijo Eden a Kylian? Las teorías más recorridas por internet son que Hazard dijo a la Madrid, bromeando con Kylian y haciendo alusión a los rumores de su salida del equipo parisino para llegar a Madrid en el 2022. Este movimiento fue alabado por los aficionados merengues y quedó como uno de esos intercambios curiosos en los partidos. Es hora de cambiar de tema y hablar sobre las palabras de Laporta en una entrevista para el programa El Mon Arrak 1, donde uno de los temas más polémicos fue su acusación a Leo, pues declaró que Messi mintió sobre su salida del Barcelona y su posterior fichaje con el PSG. Laporta declaró que Messi ya sabía que tenía la oferta del PSG y las cosas no sucedieron de la nada o de último momento, como lo habría comunicado el argentino y su gente. Las sospechas del presidente del equipo eran, en sus palabras, Messi sabía todo, tenía la oferta del PSG encima de la mesa antes de que se anunciara que se iba del Barça. Laporta declaró también que por un momento pensó que Messi diría, me quedo gratis, pero claro, se dio cuenta que su sueño era una tontería. Aunque eso sí, declaró que aunque crea que Leo le mintió, aún lo quiere. Estas fueron sus palabras. No, lo quiero demasiado para enfadarme, pero llega un momento que cuando ves que no puede ser, hay decepción por las dos partes. Había deseo de quedarse, pero presión con la oferta que tenía. Sabían que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador de la historia, y me gustaría preservar esta idea. Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse al Barça. Sabíamos durante la negociación que tenía una oferta muy potente. ¿Qué opinan de sus palabras?